Quiero compartir con ustedes que acabo de tener una sesión por Zoom con Rafael, que es un maravilloso asistente técnico, no sé cómo se llama, que me ha ayudado a entender y a programar este nuevo software que se llama Acuity para obtener todos los calendarios, para que nuestros clientes marquen las fechas cuando quieren hablar conmigo, así no tengo que ocuparme de ese tema. Pero no solamente es el calendario, sino que es mucho más comprensivo, tiene una habilidad de tomar pagos relacionados con PayPal o con otras maneras de cobro, y pude hacer cupones, que quiere decir poder personalizar los pagos, también certificados de regalo para ofrecer, por ejemplo, una sesión privada. Tiene un montón de recursos que me van a ayudar tanto en mi negocio, y estoy tan agradecida con Rafael porque me ha ayudado muchísimo y también a través de una sesión de Zoom los dos y compartimos la pantalla y me enseñó a cómo hacer esto yo misma, así que recomiendo 100% los servicios de Rafael porque es un amor y sabe muchísimo. Gracias, Elena. Gracias.